Gracias por ver el video 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 Dios te salve Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 Padre de Dios, glosa de amor, bendita tú, gloriosa luz. Padre de Dios, glosa de amor, bendita tú, gloriosa luz. Eres tú la más bella flor, eres tú madre de bondad, eres tú reina del amor, reina de mi hermandad. Eres tu única visión, eres tú rosa mística, madre del Redentor, eres reina de la paz. Eres auxilio al pecador, eres para nuestro caminar, eres el ángel salvador, protección del mundo al mar. Eres esperanza de vuelva, el cielo cuenta celestial, estreñariza en nuestro mar, medicina sin igual. Eres tú la más bella flor, eres tú madre de bondad, eres tú reina del amor, reina de mi hermandad. Eres tú la más bella flor, eres tú reina del amor, reina de mi hermandad. Eres tú la más bella flor, eres tú reina del amor, 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 reina del amor. Eres tú la más bella flor, reina del amor, 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 reina Pregúntanos tu amor, Padre Blanco, y te llévanos tu Señora hasta poder alcanzar las promesas de Jesús y así la gloria al mar. Amén. Santa María, Santa Madre de Dios, Santa Virgen de las Virgenes, Madre del Cielo, Madre de la Iglesia, Madre de la Divina Gracia, Madre Pumísima, Madre Castísima, Madre Siempre Virgen, Madre Inmaculada, Madre Amado, Madre Admirable, Madre del Buen Consejo, Madre del Señor, Madre del Señor. Madre Del Misericordia, Virgen Prudentísima, Virgen Digna de Veneración, Virgen Digna de alabanza, Virgen Poderosa, Virgen Clemente, Virgen Fiel, Espejo de Justicia, Trono de la Sabiduría, Causa de Vona Alegría, Paso Espiritual, Paso Digno de Honor, paso de insignia de devoción rosa mítica torre de David torre de Martín casa de oro arca de la alianza modesta del cielo estrella de la mañana la luz de los enfermos el refugio de los pecadores auxiliario de los cristianos reina de los ángeles reina de los patriarcas reina de los profetas reina de los apóstoles reina de los mártires reina de los confesores reina de las vírgenes reina de los concebidos sin pecado original reina de todos los santos reina asunta a los cielos reina del santísimo rosario reina de la familia reina de la paz reina y madre de la esperanza reina y madre de la consolación ruega por nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo perdón no hay sera cordero de Dios que quitas el pecado del mundo y excluca nos cordero de Dios que quitas el pecado del mundo suegría en los cielos y misericordia ruega por nosotros el clamato de Dios para que seamos dignos y atrasados en los mensajes del Espíritu Santo. Oración final. Te rogamos nuestra cena, Señor Dios nuestro, con tal de continuos aludeado y cuerpo, y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María, vernos libres de la tristeza de la vida presente y disfrutar de las alegrías de las eternas, por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Amén.